Alexis Rodríguez, coordinador municipal de educación, indicó que en la actividad pudieron mostrar la producción de los estudiantes. Hoy nos encontramos acá mostrando todo lo que nosotros producimos con nuestros niños y niñas y jóvenes de la patria, con nuestros profesores, con nuestras madres procesadoras, con nuestros obreros administrativos en nuestras instituciones. Así que nosotros hoy es un día especial para la educación en el municipio de Alberto Ariane, ya que bueno, estamos nosotros logrando el objetivo y el propósito de que los conucos escolares ya puedan abastecer nuestros comedores escolares. Así que nosotros estamos, como quien dice, contentos porque en todo el mostrario y la muestra que hoy estamos haciendo aquí, la demostración que hoy estamos haciendo aquí de la producción que nosotros tenemos en todas nuestras instituciones con nuestros conucos escolares, ya nosotros vamos rumbo pues a que nuestras instituciones educativas se abastezcan de verduras y hortalizas con su propia producción. Destacó que 174 instituciones acompañaron los 15 circuitos educativos. Bueno, nosotros acá tenemos 134 instituciones que organizan y que acompañan los 15 circuitos educativos que tenemos en nuestro municipio. Los 15 circuitos educativos con sus instituciones están abocados pues a esta actividad de convite, a esta actividad que nos llena de orgullo porque somos nosotros pues, con nuestros niños, con nuestras madres procesadoras y con nuestros obreros y maestros que estamos pues diciéndoles a nuestros comodores escolares, bueno ya aquí tenemos pues la producción, ya aquí tenemos la verdura de hortalizas para que nuestros niños y niñas tengan su sana alimentación. Además de las hortalizas, tuvieron otras exhibiciones. Tenemos acá los secados que tienen con su mostrario también de ropas, de carteras, o sea la escuela de arte y oficio. Nosotros aquí también tenemos también el movimiento Bolivar de Familia que también anda desplegado por todas las instituciones. Adela Lozada, Noticias B.